No, los estudios matan No me hubieran dicho ¿Que no lo sabías en serio? No, no me acuerdo de mi menú H Y eso si lo comete en la 2.0 Ah, en el desierto, no me acordaba Dios mio, ¿por qué no me fui mi mouse? Picho final Se puede perder en el 99 No 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 Ecomente G Where Comentas Comentas Lo que dice ahí, insert comment Ya comente Lo grabaste, y lebod ¿Qué?